Vamos a preparar un coctel super facil y rapido. Agrega 1 cuarto de 1 naranja o 1 mandarina. Y machaca muy bien con lo que tu tengas en casa. Llena tu vaso con hielo. Agrega Sprite o agua mineral sabor limon. Agrega unas hojitas de menta o hierbabuena. Y por ultimo, un poco de Vino Tinto. Eso es todo, ya tenemos listo un coctel super refrescante para este Caloa. Si te gusto la receta, te invito a que visites mis otros videos. Hasta luego.